El sábado estará despejado. En rota las temperaturas rondarán entre los 12 de máxima y los 2 de mínima, al igual que en Trebujena. Para el domingo saquen los paraguas, porque vendrá una borrasca que traerá fuertes precipitaciones, con fuertes vientos que llegarán a alcanzar rachas de 80 km hora. Las temperaturas máximas subirán unos grados, registrándose 15 grados y una mínima de 6. Para el domingo también se prevén fuertes lluvias en Chipiona y subida de temperaturas, registrándose una máxima de 16 y una mínima de 5. En rota saquen también los paraguas, ya que llegarán las precipitaciones. Eso sí, las temperaturas también subirán unos grados, registrándose una máxima de 15 y una mínima de 4, al igual que en Trebujena, que se esperan fuertes lluvias durante el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!